Quisiera decirte cuánto yo te amo, mi amor Las horas pasan rápido, mi amor Quisiera estar a tu lado, mi amor Y besar tus labios, amor Eres el sol de mi ventana, la luz de mi alma Que me da lento cada día, sin apagarse el alba Quisiera decirte cuánto yo te amo, mi amor Las horas pasan rápido, mi amor Quisiera estar a tu lado, mi amor Y besar tus labios, amor Eres el sol de mi ventana, la luz de mi alma Que me da lento cada día, sin apagarse el alba Quisiera decirte cuánto yo te amo, mi amor Y besar tus labios, amor Eres el sol de mi ventana, la luz de mi alma Que me da lento cada día, sin apagarse el alba I love you so much